¡Vamos a bailar, a cantar! ¡Vamos a bailar, a cantar! ¡Suenan los incursos para el carnaval! ¡Bailan los flores todos a cantar! ¡Se ríe la luna y quiere bajar! ¡Se ríe la luna y quiere bajar! ¡Se ríe la luna y quiere bajar! ¡Los charanitos le van a decir! ¡Que ni cheludita te va a divertir! ¡No, taxi después de bailar y reír! ¡A lo cual vamos a bailar! ¡No, taxi después de bailar y reír! ¡No, taxi después de bailar y reír! ¡Suenan los incursos para el carnaval! ¡Vamos a bailar y reír! ¡Suenan los incursos para el carnaval! ¡Se ríe la luna y quiere bajar! ¡Meguitos comitos y cameos! ¡Se ríe la luna y quere papá! ¡Meguitos comitos y cameos! ¡Los para mí con los que van a decir! ¡Los para mí con los que van a decir! ¡Lenite lumita te van a decir! ¡Lenite lumita te van a decir! ¡Los para mí después de bailar y te ir! Todos los caballos vamos a dormir Todas viven, suelen, bailar y reír Todos los caballos vamos a dormir Cuando suenan las cartas La vida está linda con el carnaval Se hagan suena la esposa de la familia La esposa de la familia Se hagan suena la esposa de la familia La vida está linda con el carnaval